Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca Que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza Y es el beso con que sueño cuando las venas me acechan Que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa Y que reza, reza, que reza y aunque ya no tenga cura El recuerdo de tu beso me lleve hasta la locura Ay sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Ahora soy yo, si él se va de aquí Hoy voy a regresar, no sé Carlos de atrás Y después, después no me busqué Que ya me cansé, quiero más placer Y ser muy feliz, y ser muy feliz, y ser muy feliz Oye bonita, la que me estás mirando Te espero a la salida, para que nos volemos Oye bonita, pero eso sí te advierto Que debes tener tiempo, pa' no volver mañana Porque conmigo siempre te tiro largo Y cuando me emparrando, me voy de amanecida Pues la rumba me fascina Y las mujeres divinas, cuando un beso me enloquecen Si no me crees, pregunta para que te digan Y hay muchas que se mueren, por Dios me dé ¡Odiame por piedad, yo te lo pido! ¡Odiame sin medida, ni clemencia! ¡Odio, quiero más que indiferencia! ¡No creo que el rencor, y en menos que el olvido! Me dicen el matador de los sin barrio, el porteño No tengo por qué tener miedo, mis palabras Son balas, balas de paz, balas de justicia Soy la voz de noticiero, el callar sin razón Por eso los he hecho de pensar distinto ¡Ay, Dios! Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Matador, matador Si todo estuviera mejor Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Aturdido y abrumado Por la duda de los celos Se ve triste en la cantina Amo de mío, ya sin fe Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Como un loco atormentado Por la ingrata que se fue Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo Y un beso te diré Mi cariño yo te doy Los quiero mucho Aquí no hay pastucitos ¿Cierto? Si hay pastucitos Pues repetimos el chiste Para que lo entiendan Con todo respeto A los pastucitos Ustedes saben ¿Por qué los pastucitos Solo compran dos Dos bolsas de leche? Porque la tercera La vencida Estoy comprando Llega el tipo y llama ¿Aló? ¿De dónde me contestan? De la zapatería Ay, qué pena Es que me equivoqué de número No importa Tráigalo y se los cambiamos Pregunta capciosa ¿Cuál es el animal Que hace pipí con la boca? El corre camino ¿Qué le dijo? Una sombrilla Otra sombrilla Si llueve me hablo Ja, 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 ja